No te dejaron, no querían salir No, no, es que no te dejaron mostrarte Dejaron, a mentar el minuto Estaban mostrando Que ahorita ya no Bien, está a punto de arrancar el cuarto periodo Allá está, allá checando todo Y al movimiento viene el equipo de los Astros Está ya en el cuarto periodo Cuatro por tres, ganando el equipo de los Astros Atención señores Allá está para el movimiento Pedro González Jugando con este que es Juan Carlos El Peri Brambila Juan Carlos, El Peri Brambila Allá retrocediendo, bien Bien, atrás con Hernán Aguirre Aguirre viene con un servicio largo Buscando al frente En donde encuentra Giovanni Arellano Este número doce Jugador que militó en la segunda división Con el equipo de los Coros del Deportivo Tepic Giovanni Arellano Al igual que Juan Carlos, El Peri Brambila Y bueno, ya se quejaba el jugador del equipo De Flash de Monterrey Y bueno, pero no señaló falta Hasta que el jugador Y bueno, no hubo falta Le dice el árbitro Va a ser la rodilla Y la asistencia médica Están diciendo que ingresa en este momento Cuando lo dejamos con esta imagen Y sí, la rodilla Parece que no podrá continuar El jugador del equipo de Flash de Monterrey Sí, pisó mal Y el movimiento ahí siempre es muy fuerte Los meñizcos a veces fallan Y bueno La rótula La rótula Y la edad Ah, no se creen Es muy joven Fue era Manuel Gutiérrez Entonces sí, pero no Ya hay en mi rodillas traigo Un paio de llantitas ahí Rótulas de carro De bocho De antes Con los otros dos Se fueron muchos Ah, sí Greñas Greñas Que también era muy bueno Era bueno Era cumplidor Y era una extracción Es uno de sus mejores tiempos ¿Quién? Peri Ah, no Ahorita Se cabrían para que los bases Al cien ganan Pero sin embargo Así como está ahorita El equipo Está interesante Y es de esta zona No viste otro resultado De esta zona ¿Por qué? Sí No, no No viste otro resultado No viste otro resultado Ahorita No viste otro resultado No, no viste otra cosa a guerrero y le ganó la que para qué ya no se alcanzó en donde? en Pabla? en Chiapas? en Chiapas ustedes no lo saben pero en Chiapas y así llegaría a veintiuno llegaría a veintiuno ya que ellos tienen dieciocho en el último jajaja bueno estamos aquí sacando números, cuentas sumando, restando, multiplicando y algunos dividiendo Manuel divide mucho tres hombres allá a la barrera se renunen las secciones, cuarto y último periodo cuatro por tres el marcador, atención con Berumen que tiene potencia, ahí está Juan Carlos Alper y Brambilla también para cobrar, tres hombres a la barrera por parte del equipo de Flash, atención a la barrera rebote el esférico, viene Aguirre buscando el frente, rechace defensivo atención, viene el equipo de Flash viene la respuesta, pero ahí está Aguirre multiplicándose y ubicándose bien, este que viene siendo Arellano buscaba al frente a Berumen balón se va por un costado, no? lo recupere bien el equipo de Flash con este número diez es Edson de Sousa apoyándose con Martínez y vienen con Hernández, atención número dos, Hernández viene Hernán Aguirre y viene a jugar con su arquero allá está, este que es Fortes vea a Juan Carlos Alper y Brambilla de cabeza, está Chaparrito y le cometieron falta, dice dijo Lárnito que no, que hubo una mano y bueno, pues allá va Alper y Brambilla también a meterle colmillo para que no cobren falta ya tan rápidamente viene Hernández, allá van hacia un costado allá está buscando el cuadro de los Astros rechazando, recuperando Portes Portes jugando en corto con Hernández Ángel Hernández y ahí está presionando este González allá viene este que es Vallejos Vallejo número siete apoyándose y vienen buscando al frente otra vez el equipo de Flash de Monterrey tiene que retroceder la marca fue muy pegajosa no le permitieron darse la vuelta Hernández viene jugando con Víctor Quirós Quirós va hacia el frente donde está Alejandro Morales Morales, atención ahora trata de salir el equipo de Astros pero no, el rebote es para Víctor Quirós Quirós allá jugando por un costado con Hernández Hernández mandando el servicio bien se interpone de cabeza el mandón se va por la línea final y es ahí por la esquinita para el equipo de Flash de Monterrey allá está pidiendo balón el equipo visitante cuarto periodo cuatro por tres está el marcador atención queda mucho tiempo queda mucha historia en este encuentro viene el equipo de Flash y atención buenos partidos hoy estamos haciendo un partido muy bueno por parte del equipo de Astros los mejores que le hemos visto en la temporada y hecho y eso que ha tenido buenos encuentros viene allá el disparo por parte del equipo visitante ahí está Hernández vamos a ver juegan en corto jugada elaborada balón que sale rebotado y Aguirre y Aguirre intenta salir jugando pero recupera el cuadro visitante ahí está con Flores apoyándose con Hernández Hernández con quien quien la quiere quien se mueve este número 8 Edgar Flores que ya hizo gol esta noche jugando al frente con Farías Carlos Farías le mandan un balón regresa una sandía y el balón se va por un costado allá está Giovanni Arellano para cobrar y para poner en circulación el esférico jugando con Hernández Aguirre Aguirre por allá deja que le lleguen el balón queda a la deriva la recupera y ya están buscando a Danna Arbizu Arbizu está cubriendo bien al esférico apoyándose bien filtrando con González que no pudo hacer una buena recepción cuando el arquero sale bien atento porte se queda y juega con Flores allá viene Flores saliendo desde atrás buscando el frente atención el arquero bien este que es Omar Fernández dice tranquilo vámonos y viene con Juan Carlos el Peri Brambira que le mete velocidad que le mete intención disparo y pedía falta el árbitro dice nada venga juegue Miguel Garza sale jugando desde atrás apoyándose en García este que viene siendo Flores número 8 Flores con el número 11 que es Farías y este viene con Víctor Quiroz Quiroz jugó hacia el frente tocó disparo el arquero rechazó y ahora vemos a Juan Carlos el Peri Brambira el Peri no pudo retener el balón como se lo pedían desde la banca y le dicen ¿sabes qué? te temblaron las corvas vete a descansar un rato viene ahora de nueva cuenta el equipo visitante Quiroz número 12 buscando al frente ahí está Hugo Sánchez otra vez Sánchez ¿con quién? con Adán Arvisu balón que sale por un costado es para el equipo de Monterrey juegan rápido con Quiroz atención abren por un costado allá están con el número 7 es este Vallejo disparo que se pasa y se pasea por toda el área falta que está cometiendo Jimmy Arellano y se hacen allá de empujones de palabras y no precisamente invitarnos a cenar señores allá va a venir la oportunidad para el equipo de Flash de Monterrey la afición entrada por supuesto y al Jimmy Arellano le dicen o le hablan a un hombre a la barrera va a venir a cobrar está este Víctor Quiroz por parte del equipo de Flash directo o en corto se pone el Samurai Arellano ahí a la barrera vamos a ver ahí está Fernández directo o en corto juegan en corto con Farías y rechaza la defensiva cuarto periodo cuatro por tres cuando Ángel Hernández allá está jugando en corto viene con este número 12 que es Quiroz Quiroz hacia el frente la posibilidad para el equipo de la Flash de Monterrey Flash buscando el arquero se quedó ahí viendo cómo pasaba el balón de lado a lado no pasa nada en la línea prácticamente Giovanni Arellano está rechazando y salvando ese equipo cuatro goles por tres está el marcador ahí está Giovanni Arellano número 12 por parte del equipo de los Astros de Tepic es el cuarto y último periodo cuatro por tres está el marcador la afición está al filo de la butaca buen encuentro que estamos disfrutando el día de hoy y hay un tiempo fuera pedido hay que agarrar aire señores con el tocón pedazo marcador hasta los tipos los colegios de la Flash de los árboles de la punta ¡Suscríbete! 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 Vamos a continuar con las emociones de este encuentro, cuarto y último periodo, aquí en el ASO Soccer, 4x3 está el marcador, y nuestros amigos de Monterrey también están checando y siguiendo la huella a su equipo de Flash, que hoy está buscando por ahí el superliderato, un saludo para la familia Sánchez Rodríguez de parte de Edson, que bueno, sí vino, nomás que no está jugando hoy, pero se está comiendo aquí un pelo rico, dice, cuando menos para sentir la emoción, y también un saludo para la familia Carreño Villarreal de parte de Cristian, que también vino, pero no está jugando, señores, porque dijo, vamos a dar la oportunidad a los compañeros, a ver cómo juegan sin mí, dijo, vamos a ver cómo se comporta el equipo, para que digan sí vinieron, eh, y si no al rato van a decir, oye, pues dónde andaba, viene allá la posibilidad para el equipo de los ASO, que solamente sacan agua del pozo prácticamente, Karim Santillán, y ahí está, repotando el balón, las recuperaciones de Adán Arbizu, atención con Adán Arbizu, este número 6, por parte del equipo de casa, ya hizo dos goles esta noche, y quiere uno más, buscando, hay una falta sobre este número 7, Pedro Martínez, señores, y quién va a entrar, claro, pues Berumen, quién le pega el balón, pues el número 1, Berumen, vamos a ver si puede hacer algo, ya hizo gol Berumen esta noche, hizo cuatro goles por tres en shootout, ha tenido dos o tres, pero la barrera se ha comportado y ha aguantado, eh, pese a que ya recibieron y sintieron el cañonazo de José Luis Berumen, ven, otros equipos no han aguantado, se abren, y ha hecho tres o cuatro anotaciones por partido, hoy solamente lleva una por, eh, conducto del shootout, o por la vía del shootout, mejor dicho, allá está Karim Santillán, tres hombres a la barrera, atención, juegan en corto, tocan, disparo desviado por parte de la defensiva, y allá está Karim peleando fuerte, van hacia el frente, Hernán Aguirre está rechazando otra vez, ahí está Dan Arbizu, balón, en todo lo alto, cuando está recibiendo ese número 7 que es Vallejo, Vallejo apoyándose en corto, viene la posibilidad por parte del equipo de los Astros, no, lo falló el equipo de Flash, parecía para más, y ahí está Karim Santillán recibiendo, atención, danse la vuelta, lo pide a Dan Arbizu, allá está recibiendo, balón se va, se fue, y empiezan a rotarse, por supuesto, porque las piernas ya no dan para más, y viene el equipo de Flash tocando en corto, terreno propio, ahí está este, que es el Quiroz, buscado el frente, pero antes está...